Hola, te habla Hato Marquez de Cintia de Pueblos, en estos residentes de Ciudad de Madrid. Me dirijo hacia Cancún con la intención de participar en la convención de Guasangas, en el centro. Voy a encontrarme con los más grandes líderes del New World Markets. Si quieres más información te voy a dejar aquí abajo. No será así.